En el juzgado segundo ambulante con funciones de control de garantías, se realizó la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento en contra de Heider Antonio Payares Córdoba, de 30 años, quien presuntamente abusaba sexualmente de una menor de 14 años desde el año 2015 en el municipio de Pueblo Bello Cesar. La Fiscalía 19, de apoyo al Centro de Atención Inmediata a Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, contó con elementos probatorios como testimonio de la menor, la cual aseguró durante su apoyo psicológico que el acusado, quien es su hermano de crianza, la violó unas cinco veces. El sindicado, quien desempeña labores de jornalería, es acusado por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo agravado, quien no se hallanó estos cargos y fue enviado a la cárcel judicial de Valledupar.